Me mataron la palma cuando mataron la palma Me hicieron al gato cuando lo toqué el jefe No están por las sombras, ¿no? ¿Para qué rollo? ¿Todos para allá, güey? ¿Para dónde? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Me hicieron la palma cuando lo mataron Estaban por aquí para ahí para que vaya la tuya y digan de mero la verga O sea, mera, qué pinches tú la verga para los putos para que les caigan Estaban de porte y reporta la verga, güey Pueden atender a los pinches medios a la verga Los están reportando en la BXJ Estaban reportando a los particulares Ahí es donde se tomó la balza Pero no le pueden atender a los pinches medios a la verga Papá, mamá Allí en las unidades Allí en las unidades, ¡se corte como vos! Se dio el topón Nadie bandera abajo Caminamos con la muerte La nueva generación La pinche baña la verga Fuerzos de disco R15 Con granadas Afirmativo que no se anda con mamadas Se puso caliente hasta el culo de gobierno Todo el pinche estado parecía el puto invierno Vieras ver visto como cantaba el cuerno Se miraban de los contras los putos Salían corriendo, bramando Cuando toparon a los sicarios Les hizo falta el culo a los pinches bastardos Con el barrete en mano los jotos se paniquearon Un R modificado No más tronaban pergazos Cuernitos de disco y pixeles de negro Chalejos, doble, placa, la verga Se puso feo Como apestaba plomo Cuando llegó Los seméfolos Hicieron coladera Que ni distinguían los cuerpos Se puso así Algo así Como en Siria Más ardillados Que la puta marina Al que la deba Pues me le quitan la vida Así lo dijo el mando Estos güeyes Se lo reafirman Se dio el topón Nadie bandera abajo Caminamos con la muerte La nueva generación Cuernos de disco R15 Con granadas Afirmativo Que no se anda con mamadas Pinche topónzote Entre una lluvia de balas La racita Dejo en claro Que no se anda con mamadas Pinches perrazotes Con el mini Le sentaban Mientras sentían Que mamaban Los putos No más bramaban No más se miraba Que destellaba el pierro El comandante se nos fue Pero se llevó a tres primero No más pa' que vieran Que le sobraban huevos El puto que se animó Como se arrepitió a lo perro Ese culero Se lo cargó la verga Trinta de regla De los pies a la cabeza Bien desmantelada Se quedó la camioneta El puto que traía El cincuenta Tirado por la defensa Tren la pinche escuela De ese mar Y se den el CJNG En el chaleco Bien vergas Huevos de disco Largas cortas expansivas Con cero miedo Encomendados Al de arriba Nadie vaca bandera Aunque se ponga Bien pelada Afirmativo Afirmativo Que no se anda con mamadas Que fue la maña Del jeep Hasta troca Silverado Radiación de frecuencia Y de todo Reventando Se dio el topón Nadie vaca Nera abajo Caminamos con la muerte De la nueva generación De la nueva generación Cuernos de disco R15 Con granadas Afirmativo Que no se anda con mamadas Se dio el topón Nadie vaca Nera abajo Caminamos con la muerte De la nueva generación Cuernos de disco R15 Es con granadas Afirmativo Que no se anda con mamadas